Bienvenidos a un nuevo capítulo. Aquí estoy en la frontera. Aquí está la salida de Croacia, salida de la Unión Europea, para entrar en el estado, en el país más nuevo de Europa. Un país bastante curioso, porque también es el siguiente país, será el siguiente país en entrar en la Unión Europea. Un país que ya, bueno, desde su creación, en 2008, utiliza el euro como moneda. Y en breve, a principios de año, ya formará parte de la Unión Europea. Famoso por algunos deportistas, como el señor Milatovic, como el señor Zavisevic o Mirotic de baloncesto. Estoy muy, muy contento. Por fin puedo decir, hoy os lo voy a decir, que estoy en Montenegro. Estoy muy, muy feliz, porque aquí, con la camiseta de San Marino, que hoy tengo un ayudante que me puede enfocar, porque me quedan solo 5 países de Europa. Estoy muy, muy feliz. Montenegro está justo después de ese edificio azul. Me quedan 5. Venga, va, seguir conmigo en el canal y así los descubrimos. Bueno, oficialmente, ya estoy aquí en Montenegro. Más conocido como, popularmente como... Al Juroslau. Bueno, a ver qué nos da de sí. Estaré aquí dos días. A ver qué nos da de sí Montenegro. Espero que os guste y cualquier comentario, pues lo podéis dejar debajo. ¡Huala! Y esta es la magnífica bahía de Cotor, que es a donde nos estamos dirigiendo ahora mismo. Esto es patrimonio también de Unesco. Y ahora vamos a explorar toda, toda esta zona. A ver todo lo que puedo hacer también con mi discapacidad. Finalmente, en Cotor, Montenegro. Como comentaba previamente, aquí, aunque no haya llegado todavía a la Unión Europea, que quedan unos pocos meses, ya se puede ver que hay cualquier tipo de financiación para algunos proyectos especialmente turísticos. Y después, mañana, cuando me marche de aquí, en teoría debería haber de haber alguno más, a ver si es posible y lo consigo. Aquí tenemos el mapa de todo lo que es la antigua ciudad de Cotor. Como vemos aquí arriba el logotipo es patrimonio de Unesco. Así que vamos a ver un poquito lo que hay aquí dentro y a ver si también puedo conseguir también el objetivo de comer... Unos frites sangos, unas cerveses... Sí, sí, exactamente, esto. A ver si lo consigo y... Y bueno, os lo puedo mostrar también porque este es uno de los países bastante curiosos que no tienen... No es que yo vaya a ser un gran consumidor de McDonald's, ¿no? Pero bueno, siempre es curioso y saber... Es uno de esos países que no tienen McDonald's porque presumen... El gobierno presume de que su comida es lo suficientemente buena como para no tener restaurantes de la cadena McDonald's. Vamos a entrar dentro... Y a ver qué nos esconde. Y lo vamos a... En mínima medida vamos a compararlo con... Previamente con Dubrovnik. Las calles son mucho más estrechas. Es mucho más natural puesto que ya vimos que Dubrovnik fue ampliamente devastada durante la guerra. Y bueno, el suelo tampoco es tan brillante como en la propia Dubrovnik. Y también mucho, mucho menos turista. Mucho menos turista. Esta es la plaza, la iglesia, que está en la plaza principal de la antigua ciudad de Cotor. Aquí vemos un grupo de populares. Me sorprende verlos, pero bueno, no es el caso. Y este es el antiguo... Bueno, es el ayuntamiento. No sé si el antiguo o el actual. Tengo que preguntar ahora. Lo que pasa es que es la hora del almuerzo. Y yo tengo un poquito de hambre también. A ver si puedo conseguir el famoso... El famoso sangus. El centro histórico de Cotor tiene unas medidas mucho más pequeñas que en comparación con el de Dubrovnik. Y todo lógicamente mucho más pequeño. Pero es que incluso tiene más iglesias si lo comparamos previamente con el de Dubrovnik. Esta, por ejemplo, es una iglesia ortodoxa. Y bueno, la más popular es la que hemos visto antes, ¿no? En la plaza, que está llena de turistas. Y la principal atracción, aparte de las vistas, de la bahía, de Cotor. Aquí hay unos pequeños sangus y unas cervezas. Esta es la otra entrada, el otro lado de la iglesia. Es una fuente. Esto es justo en la entrada o en la salida, justo al muro de la antigua ciudad de Cotor. También con las espectaculares montañas. Yo esperaba también Montenegro, ver montañas negras. Pero bueno, voy a estar aquí dos días, no solo en Cotor, sino también en otros lugares. Espero encontrarme con esa famosa montaña negra, a ver si la encuentro. Y si no, pues si sabéis dónde está, podéis dejarlo en los comentarios para un futuro viaje. Efectivamente, es Protected Heritage. Patrimonio protegido. Evidentemente, esta es la entrada, la puerta norte. Bueno, ya hemos salido de dudas. Yo he entrado por el sur y he salido por el norte. Y este es el riachuelo, el canal que rodea la antigua ciudad de Cotor. Es realmente precioso y el agua es cristalina. El hotel y me encuentro este mapa de países, supongo que será la gente que ha venido, ¿no? Es curioso ver qué lugares. Hostia. Ves, a veces sorprende que han venido españoles. Y como yo, hostia, gente también de Taiwán. Chinos no le ponen un corazón, pero no habrá venido ninguno. No sé, tiene que preguntar y si acaso lo dejo después en notas. Este es el puerto de Cotor, antes de que venga el señor de seguridad, porque resulta de que aquí no se puede ni hacer foto, ni vídeo, ni estar medoreando por esta valla. Aquí está el señor de seguridad, muy borde. Por si me ve, pues que lo sepa. Este es el interior de la catedral de Adán Fritón. Bastante recomendable. Hay una entrada de 4 euros. Pero bueno, aún así se puede subir incluso al piso superior, pero debido a mi discapacidad, pues lamentablemente no podré subir. Y ver una vista de la parte superior de la catedral, así como de la plaza en la parte exterior. Voy a intentarlo, pero no creo que lo consiga. Estas son todas las escaleras que tengo que subir, no son 4. Para subir a la parte superior, voy a intentar subir. Empezaré a subir, no sé si tengo que bajar arrepentido del intento. Vamos a ver. Bueno, ya me he recuperado de la subida. Me ha costado muchísimo. Estoy sacando todavía la lengua afuera, pero lo he conseguido. Estas son las imágenes desde la azotea de la catedral. Aquí está una de las dos torres. Esta es la otra torre. Y esta es el rosetón. Y dos puertas tapiadas. ¿Qué? ¿Ha merecido la pena? ¿Qué creéis vosotros? Y sin lugar a dudas, si alguien es amante de los gatos, Kotor, realmente es tu ciudad. Porque está llena, llena de gatos. Allí hay otro gato. Hay un montón de gatos sueltos por toda la ciudad. ¡Gracias!